Friedrich Wilhelm Rafferson Nací en Inglaterra en 1818. Tuve la grandiosa idea de llevar las cooperativas de crédito a las áreas rurales, contribuyendo en el montaje de cooperativas de crédito en América. Considero de gran importancia el aporte de trabajo y dinero de los ricos en beneficio de los pobres.